¿Qué tal? Muy buenos días, Javier, auditorio de señal informativa. Efectivamente, nos encontramos en la administración portuaria integral desde las siete de la mañana, siete y media de la mañana, pues en espera de este momento tan interesante, que genera bastante alegría entre los prestadores de servicios turísticos y en especial para Puerto Vallarta. Comentarte que en este momento están haciendo las maniobras para que este gran, gran crucero pueda atracar en el puerto. Quiero decirte que se trata de Carnival Panorama, un crucero que tiene 3.200 pasajeros y tripulantes, lo que representa el 70% de su capacidad. Y decirte que salpó el día de ayer de Long Beach, California, el primer puerto, cambiaron toda la logística, el primer puerto que toca después de su salida es Puerto Vallarta. Decirles que en este momento nos han informado que los 1.700, ya sean pasajeros y tripulantes, fueron sometidos a la prueba PCR y con resultado negativo antes de subir al barco. También tienen al esquema de vacunación completo contra COVID-19, por lo que hay una garantía de que estas personas no portan el virus de esta enfermedad que nos tiene en Chaki. Después de 18 meses de que no llegase un crucero con turistas, bueno, pues, es un día de fiesta, se implementaron todos los protocolos, ya pues en taxistas, en guías de turistas, en todos los establecimientos donde se van a dar cita a visitar. Pero decirte, Javier, que nos han informado que no todos, no todos van a bajar a puerto. Esto es una decisión personal de cada uno de los pasajeros. Y también API ya entregó una dotación de pruebas rápidas que les van a hacer a quienes han decidido bajar. También les quiero comentar algunos datos duros muy interesantes, porque este crucero va a permanecer 12 horas en Puerto Vallarta. Es decir, van a tener toda esta estancia y de aquí se va a Mazatlán y luego a Los Cabos y regresa a su lugar de origen para dar un total de siete días de recorrido por la Riviera del Pacífico. Y según datos que tienen ya las autoridades, se estima que la derrama económica este día para Puerto Vallarta sea de seis millones de pesos. Es decir, que es interesante este día porque va a dar la pauta a que se reactive ya esta industria crucerista y por lo pronto el 31 de agosto se espera la visita de otro crucero a Puerto Vallarta y así ir retomando para septiembre uno por semana. Así es que pues es un día de fiesta y júbilo para la industria turística, Javier. Así es, Noemí. Es que después de, como les comentaba, después de año y medio de no tener cruceros, al menos de manera turística, pues bueno, se tiene de nueva cuenta uno aquí en Puerto Vallarta. Recordemos que Puerto Vallarta fue un puerto humanitario para aquellos cruceros que se quedaron a la deriva, por decirlo de alguna manera, una vez que se decretó la pandemia mundial del coronavirus. De tal manera que llegaban aquí los cruceros, desembarcaban los cruceristas para poder regresar a sus lugares de origen. Noemí, ¿entrevistaste a alguna de las autoridades allí al momento del arribo? Es correcto, Javier, decirte que en este momento, bueno, ya se empiezan a escuchar las coplas del mariachi, decirte que también Marigalante, este barco pirata, les dio la bienvenida con cohetes. Y efectivamente vamos a conocer, pues lo que estamos viendo en este momento en voz de Susana Rodríguez Mejía, que es la directora de playas de Secretaría de Turismo Jalisco. Adelante. Estar tocando en nuestro país pues va a ser Puerto Vallarta, entonces es una muy buena noticia. Por cuestiones obviamente de salud no vamos a tener el típico intercambio de placas o el recibimiento de los cruceristas. Aquí vamos a evitar el menor contacto posible para que podamos incentivar a esta industria que ha estado bastante golpeada por esta situación en materia de salud. Entonces estamos esperando dar esta buena llegada, tener esa imagen donde le damos la bienvenida a uno de los cruceros más grandes que llegan. Y bueno, pues en este momento es justo lo que está ocurriendo y pues vemos ahí a los turistas que nos dicen un hola. ¿Pero qué significa esta situación? ¿Qué significa la llegada de este número de cruceristas a Puerto Vallarta? De ello nos habla el alcalde Jorge Quintero, quien pide a la población de Puerto Vallarta no bajar la guardia y seguir con los protocolos de bioseguridad. Escuchemos al alcalde de Puerto Vallarta. Es importante decirles a todos los prestadores de servicios turísticos y la ciudadanía que para nosotros sí es importante el arribo de este crucero, pero también es importante seguirnos cuidando. No podemos echar las alas al aire, no podemos bajar la guardia. Tenemos que seguirnos cuidando, responsabilidad de todos. Si nosotros no nos cuidamos y empieza el descontrol, pues probablemente tengamos que se tengan que tomar nuevas medidas que nosotros no estamos buscando. Entonces yo les pediría a todos ellos que cuidemos nuestra salud, que cuidemos las medidas de sanidad que ya están establecidas, que ya todos conocemos y que nos ayuden a cuidar también a los turistas y que nos ayuden también a explicarles y decirles en qué situación estamos y que es un placer para nosotros recibirlos, pero que sí cuiden las medidas sanitarias ya establecidas. El uso de cubrebocas es obligatorio en Puerto Vallarta. Sí, no tengo exactamente la cantidad de cuántos van a bajar, pero el barco viene al 70%, de ese 70 son cerca de 3,300 personas. Tenemos un promedio cerca de las 2,800, 2,900 que tenemos más o menos de personas que van a bajar. Recuerden, no bajan todas, no bajan todas a Puerto, algunas se quedan, pero bueno, esperemos que esté bajando el mayor número posible. Y bueno, pues así ha sido esta mañana aquí en Api, Puerto Vallarta, y como te decía, el mariachi comienza a cantar de júbilo por la llegada y la reactivación de esta industria crucerista, Javier. Gracias, Noemí. Efectivamente, un día de júbilo para Puerto Vallarta, para todo México, y esperemos que ya la pandemia vaya cediendo para poder volver a tener todos estos turistas llegando aquí a Puerto Vallarta, que se reactive la actividad económica, pero sobre todo tener muy en cuenta que esto ya ha cambiado para siempre. Tenemos que estar presentes de las medidas de bioseguridad que deben estar en todo momento y en todo lugar, no bajar la guardia. Han fallecido bastantes personas como para no entender que esto es real y que de verdad necesitamos tomar conciencia para que esto vaya mejorando. Muchísimas gracias, Noemí. ¿Algo más que quieras comentar? Pues decirles nada más que hasta la piel se enchina de escuchar el mariachi y ver cómo les dan... La misma gente que está arriba del crucero te saluda. Ya estaremos enviando todo el material. Y buenos días a seguir cuidándonos. Hasta aquí mi reporte.